Julio Preciado reaparece desde su cama de hospital Julio Preciado compartió una foto desde su habitación del hospital luego de que fue operado el pasado lunes para trasplantarle un riñón donde su hija Juliana fue quien se lo donó El intérprete sinualense también publicó un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales para todas esas personas que levantaron oraciones para que saliera bien de esta operación la cual dice buenos días como siempre agradecido con Dios y con todos ustedes que no han dejado la salud de Julio Preciado sin una oración, una bendición o una plegaria o sus buenos deseos desde el hospital solicito mandarles un cariñoso saludo afortunadamente salió tanto él como su hija bien de la operación ahora se encuentra recuperándose su recuperación es hasta ahora satisfactoria por lo que seguimos pidiendo a Dios por su total recuperación Julio se encuentra con una gran actitud luego de su cirugía solo espera poder regresar a cantar y poder disfrutar de la vida al lado de su familia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!